¿Alguna vez te has preguntado cómo será el futuro de la agricultura? ¿Qué pasaría si te dijera que las ovejas, las vacas y los cerdos son ahora voladores frecuentes que surcan nuestros cielos? Bienvenidos a una nueva era de la agricultura donde la tecnología avanza significativamente en el transporte de ganado. En este video, vamos a revelar cómo las tecnologías de transporte aéreo de vanguardia están revolucionando la forma en que transportamos el ganado por todo el mundo. ¿Cómo afecta esto a la calidad de los productos que consumes cada día? ¿Qué significa esto para los agricultores de zonas remotas del mundo? Y lo más importante, ¿cómo se asegura el bienestar y la seguridad de estos animales durante sus viajes aéreos? Hoy estaremos explorando un método revolucionario para transportar ganado por todo el mundo. Imagínese esto, ovejas, cerdos y vacas surcando los cielos, su viaje se hace rápido y fluido gracias a los últimos avances en tecnología de transporte aéreo. Profundicemos en los detalles de cómo estos animales se mantienen seguros y cómodos durante sus viajes aéreos. Nuestros aviones de última generación no son aviones cualquiera. Están meticulosamente diseñados teniendo en cuenta el bienestar animal, contando con puestos personalizados y servicios veterinarios a bordo. Equipados con avanzados sistemas de control climático, mantienen la temperatura perfecta independientemente de las condiciones climáticas externas. Garantizamos que, ya sea en las alturas chilenas sobre los Alpes o en las corrientes más cálidas sobre los trópicos, nuestros pasajeros de ganado permanezcan cómodos. Además, los interiores de estos aviones están equipados con suelos blandos que absorben los impactos, lo que reduce significativamente el estrés y las posibles lesiones asociadas con los viajes en avión. Tampoco se pasan por alto las necesidades nutricionales, ya que los sistemas automatizados de alimentación e hidratación proporcionan suministros constantes y frescos de alimentos y agua directamente a cada animal. Estas características descritas anteriormente incluyen sistemas automatizados avanzados que satisfacen las necesidades de los animales durante todo el vuelo. No se trata solo de transporte, se trata de redefinir lo que significa transportar ganado a nivel internacional con el mínimo estrés y la máxima eficiencia. Este video lo llevará metafóricamente por encima de las nubes con nuestras ovejas y vacas, mostrando cómo viajan en aviones avanzados diseñados para su comodidad. Observe cómo viajan de una manera que antes solo se imaginaba en la ciencia ficción y que ahora se hace realidad gracias a las maravillas de la ingeniería moderna y las prácticas agrícolas compasivas. Entonces, si este vistazo al futuro de la agricultura te emociona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Muestra tu apoyo a las soluciones innovadoras en la agricultura que priorizan tanto la productividad como el bienestar animal. Transporte aéreo de ganado En el ámbito de la innovación agrícola, los aviones especializados para ganado se destacan como maravillas de la tecnología moderna diseñadas específicamente con el bienestar animal como foco central. Estos no son aviones cualquiera, son aviones diseñados como graneros para maximizar el confort de los animales. Equipado con todas las comodidades que las ovejas, los cerdos y las vacas puedan necesitar para garantizar un viaje libre de estrés por los cielos, cada avión cuenta con un sistema de control climático de última generación. Esta sofisticada tecnología ajusta activamente la temperatura interna para garantizar que permanezca dentro de un rango óptimo para la comodidad de los animales, independientemente de las condiciones climáticas externas. Ya sea cruzando cielos ecuatoriales soleados o navegando por vías aéreas más frías a gran altitud, el clima dentro del avión se mantiene estable y cómodo para su preciada carga. El suelo de estos aviones es otro punto a destacar. Diseñado con acolchado, ayuda a absorber las vibraciones y el ruido del vuelo, lo que puede resultar inquietante para los animales. Esta característica bien pensada minimiza el estrés físico del ganado, reduciendo el riesgo de lesiones que podrían ocurrir al estar parado sobre una superficie dura e inflexible. La nutrición y la hidratación son fundamentales, especialmente durante vuelos más largos. Por eso estos aviones están equipados con sistemas automatizados de alimentación y agua. Estos sistemas entregan alimento y agua dulce a cada animal a intervalos regulares, asegurando que permanezcan bien alimentados e hidratados sin la necesidad de interacción humana directa, lo que en ocasiones puede provocar un estrés adicional para los animales. El proceso de carga y descarga de estos graneros aéreos se realiza con sumo cuidado. Se utilizan rampas suaves para guiar a los animales dentro y fuera del avión, evitando la necesidad de métodos tradicionales más estresantes como levantarlos. Estas operaciones son monitoreadas cuidadosamente por profesionales capacitados que garantizan que cada paso sea lo más fluido y tranquilo posible. Además, los equipos veterinarios son una parte integral de la tripulación de cada vuelo. Estos especialistas tienen la tarea de vigilar la salud y el bienestar de cada animal durante todo el viaje. Su presencia garantiza que cualquier signo de angustia o enfermedad pueda abordarse rápidamente, manteniendo los estándares de salud necesarios para una forma de transporte tan avanzada. A través de estas medidas integrales, el transporte aéreo de ganado no solo revoluciona la forma en que se transportan los animales de granja a nivel mundial, sino que también establece nuevos estándares en bienestar animal para la industria. Esta dedicación al cuidado y la eficiencia subraya el compromiso con un futuro donde productividad y trato humano van de la mano. Granjas voladoras La idea de granjas voladoras puede evocar imágenes de ciencia ficción, pero este concepto futurista ya es una realidad. A medida que nos adentramos en esta era moderna, el transporte aéreo de ganado está remodelando la forma en que pensamos sobre la logística agrícola. Estos vuelos especialmente diseñados acortan drásticamente los tiempos de viaje de los animales, disminuyendo significativamente el estrés asociado con el transporte terrestre de larga distancia. Al reducir el tiempo que los animales pasan en tránsito, estos vuelos no solo mejoran el bienestar del ganado, sino también mejoran la calidad de la carne y los productos lácteos que finalmente se entregan a los consumidores. A la cabeza de la carga en este campo innovador se encuentran países como Australia, Canadá y Brasil. Estas naciones han adoptado estas soluciones de alta tecnología, integrando el transporte aéreo avanzado de ganado en sus prácticas agrícolas. Su compromiso muestra una firme creencia en los beneficios de la tecnología moderna para resolver los desafíos tradicionales en la agricultura de cada uno. ¿Qué vuelo se somete a una planificación y ejecución meticulosas para cumplir con estrictos estándares de bienestar animal? Existen protocolos detallados, desde el control ambiental dentro de la aeronave hasta los procedimientos de manejo durante el embarque y desembarque. Asegurando que cada aspecto del viaje cumpla con los más altos estándares de atención, las prácticas son cruciales. El transporte aéreo de ganado desempeña un papel crucial en esto, ya que la demanda mundial de carne y productos lácteos sigue aumentando. Agricultura sostenible, que proporciona un medio para satisfacer rápidamente las demandas del mercado manteniendo la salud animal y reduciendo la huella de carbono asociada a los métodos de transporte tradicionales. Imagínese ovejas de los exuberantes campos de Nueva Zelanda llegando a mercados de todo el mundo en menos de un día, sanas y sin estrés. Esta rápida capacidad de transporte no solo garantiza productos frescos, sino que también abre nuevas oportunidades para que los agricultores accedan a los mercados internacionales, lo cual puede haber sido un desafío logístico antes. Esta tecnología trasciende el mero avance. Está revolucionando la agricultura al transformar la forma en que transportamos el ganado a través de los continentes. Las granjas voladoras ofrecen una visión de un futuro donde la eficiencia y el trato ético a los animales coexisten armoniosamente. Estos aviones están equipados como graneros, lo que proporciona un entorno estable que se mueve por el cielo. De ahí el término granjas voladoras. Este cambio de paradigma es una victoria integral para todas las partes interesadas involucradas. Los agricultores se benefician de métodos de transporte más rápidos y eficientes, los animales sufren menos estrés y llegan con mejor salud, y los consumidores disfrutan de productos más frescos con un menor impacto ambiental. En conjunto, estos factores contribuyen significativamente a la evolución sostenible de la agricultura global. Impacto global El impacto global del transporte aéreo de ganado es profundo. Redefinir los límites de los mercados agrícolas y los sistemas de distribución de alimentos. Este método avanzado de transporte no se trata solo de trasladar animales del punto A al punto B. Se trata de revolucionar toda la cadena de suministro de ganado y productos pecuarios. La utilización del transporte aéreo abre nuevos mercados y oportunidades para los agricultores de todo el mundo. Esto permite que incluso los pequeños productores accedan a los mercados internacionales. Proporcionar un impulso significativo a sus ingresos potenciales y exponerlos a una dinámica de mercado más amplia. Esta accesibilidad alguna vez estuvo limitada a las grandes empresas agrícolas, pero ahora el campo de juego se está nivelando. Además, el transporte aéreo desempeña un papel crucial a la hora de abordar la seguridad alimentaria al permitir la entrega rápida de productos frescos a las zonas necesitadas. Las regiones que experimentan escasez de alimentos pueden recibir suministros de manera más rápida y eficiente que nunca. Por ejemplo, las zonas afectadas por desastres naturales o que enfrentan desafíos estacionales en la producción de alimentos pueden beneficiarse de las entregas oportunas de carne y productos lácteos, lo que reduce el riesgo de escasez de alimentos. Esta solución innovadora ejemplifica cómo los desafíos modernos se enfrentan con soluciones igualmente modernas. Al adoptar el transporte aéreo, la industria agrícola no solo satisface la demanda actual de manera más efectiva, sino que lo hace de una manera sostenible y consciente del bienestar animal. La velocidad del transporte aéreo significa que los animales pasan menos tiempo en tránsito, lo que reduce su estrés y mejora el bienestar general. Además, este enfoque revolucionario contribuye a la sostenibilidad medioambiental. En comparación con los métodos tradicionales de transporte terrestre, el transporte aéreo de ganado es más rápido y puede consumir menos combustible por kilómetro recorrido por animal, especialmente en distancias largas, como lo demuestran estudios que comparan el consumo de combustible por tonelada milla. Esta eficiencia se traduce en una menor huella de carbono, alineándose con los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. En última instancia, el transporte aéreo de ganado ofrece una visión del futuro de la agricultura, un futuro que promete eficiencia, compasión y sostenibilidad. Representa un cambio de paradigma en la forma en que pensamos y gestionamos la cadena mundial de suministro de alimentos, integrando tecnología de punta para garantizar que el crecimiento, el bienestar animal y la gestión ambiental vayan de la mano. Este enfoque holístico no solo apoya a la generación actual sino que también sienta un precedente sostenible para prácticas agrícolas futuras. Gracias por ver. Esperamos que este video le haya dado una idea del fascinante mundo del transporte de ganado moderno. No olvide suscribirse para recibir más actualizaciones sobre cómo la tecnología está transformando la agricultura.